De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco salaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios ¿Cómo nos estamos comportando? Un poquito mejor, con eso ya basta, no bien, 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 difícil que sea bien, bien, ¿no es cierto? No estamos tratando de portarnos bien, estamos tratando de mejorar Eso es lo importante, el tratar, el saber que voy mejorando Y no la autosuficiencia, no, yo no tengo nada más que mejorar Yo ya soy bien, yo voy a misa, yo rezo No le he robado a nadie, no me mató a nadie, así que ahí estoy Así no Si no te quieres sola en una isla, te quiere que vayas, que compartas Que estés con el mal, que veas la ayuda, que veas a servir Eso, ¿ya? Hoy día, en este mes ha sido, pero así, ta, 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 ta De repente uno dice, ay, no es lo mismo Pero si usted sabe que nos cuesta Entonces de alguna manera, si no entiendo aquí, no entiendo allá A lo mejor aquí, en este mes Hemos hablado prácticamente lo mismo de una forma o de la otra A lo mejor a una le llegó el primer día A la otra le llegó ahora recién Y así el Señor Porque el Señor nos da Punto A punto Y punto Y nos sigue porque sabe Sabe que nos vamos de un lado Para otro Y aquí, hoy día, el Señor El Señor nos va Ayudando Por eso es lo lindo Por eso esta palabra es viva Yo se lo repito Ustedes me han dicho Dígalo Dígalo, por favor Que nosotros se nos olvide Y el mundo nos dice que no Que nos sigamos por ahí Que vamos por otro lado Entonces Por favor Insista Así que aquí Algunos les posterará Pero bueno, paciencia Tenemos que tener paciencia Unos con otros Unos más lentitos Otros menos lentitos A uno le cuesta una cosa A otro el otro Pero nos vamos aceptando Y levantándonos unos al otro Lo que a mí me cuesta Al otro no Yo le ayudo A mí me cuesta Al otro no Él me ayuda ¿Se fijan? Esa es la ayuda mutua Y aquí En Unidad en el amor Que estamos viendo en Efesios 4 Efesios 4.3 Nos dice Preocúpense de conservar Mediante el vínculo De la paz La unidad Que es fruto del Espíritu Palabra de Dios Estuvimos viendo los frutos Vimos que la paz Era uno de los frutos Y si conservamos Mediante la paz La unidad Estamos dando frutos Va a haber gente Que va a querer ir a hacer Bolito Que eres tú A estar contigo Porque tú le vas a dar Ese fruto Que le va a levantar Que le va a ayudar Que le va a usar Ese aroma Rico Cuando uno se transforma Y se acerca a un árbol Que está A los duranos Por ahí Que ya está madurito Bueno Qué lindo sería Que tú y yo Fuéramos Ese árbol Que da esos buenos frutos Sobre todo Este de la paz Y de la unidad Que hoy día Necesitamos Recalcarlo Diez meses Hermano Necesitamos Vivir en la paz En esa paz Del Señor Que la paz No depende De lo exterior Sino depende Porque yo estoy Con el Señor El Señor Está conmigo Entonces Las cosas Van a salir adelante En este minuto Un desastre Pero yo sé Y tengo confianza Que va a salir Entonces Estoy en la iglesia Estoy esperanzada ¿Ya? En la unidad En la diversidad Los apóstoles Eran todos diferentes Pero vivían unidos En Cristo Lo mismo nosotros Tenemos que aceptarnos Y estamos unidos Pensando diferente Sí En la diversidad Respetándonos Yo no respeto a Él Él me respeta a mí Y vemos los puntos Que tenemos de unidad Y de ahí vamos para adelante Y no sacamos nada Con pelear Ni Él me va a convencer A mí ni yo a Él Entonces Mira Nos respetemos Y sigamos adelante Sobre todo En la familia Hermano Así que Le llamo al Señor Hoy día Que nos ayude A vivir En su paz De amor Y en la libertad Que significa Vivir en su camino Sé que en momentos Has sentido soledad Sin saber Sin saber Qué hacer O a dónde ir Necesitas un abrazo Necesitas un te amo Sé que en momentos Te han caído lágrimas Has olvidado Que yo estoy aquí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Escúchame Ven a mí Yo te abrazaré Y te dormirás Como un niño Entre mis brazos Yo te guiaré Como una pluma Por el viento Y te cobijaré Como bolluelo Entre mis alas Sé que en momentos Te han caído Te han caído Lágrimas Lágrimas Has olvidado Que yo estoy aquí Ven a mí Escúchame Ven a mí Ven a mí Ven a mí Yo te abrazaré Y te dormirás Como un niño Entre mis brazos Yo te guiaré Yo te guiaré Como una pluma Por el viento Y te cobijaré Como bolluelo Entre mis alas Ven a mí Yo te abrazaré Como un niño Yo te guiaré Entre mis brazos Yo te guiaré Como una pluma Por el viento Y te cobijaré Como bolluelo Solo entre mis alas Ven a mí Ven a mí Escúchame Escúchame